Venimos a tomar café y a pelotuchear un poco porque como que el trabajo, a pegar a esto, es medio estresante. Entonces, no, no sé. Bueno, vos sabés mejor que yo del trabajo y de esas cosas. ¿Sabés que todavía no puedo creer que seas un agente? No, no parezco, ¿no? No, ya sé, porque todos me dicen como campesino, campesino. No soy del campo, o sea, Chacabuco es un lugar que es un pueblo que no es una ciudad. No, no me refería a eso para nada. No, me refiero a que todas las chicas con las que yo trabajé, que no son pocas, son distintas. ¿Distintas cómo? ¿Un café? No, gracias. Bueno, sí, si ya habías arrancado, sí, hacerme. Pero distintas como Wilson. No, Will, decime Will. No, distintas. Pero distintas como bueno, o distintas más como para el lado... O sea, más para el lado bueno o más para el lado de malo. Más para el lado bueno. Rineamos por eso. Más para el lado bueno. Ay, Dios. Te digo, me habían hablado este chico, pero no sabía que era tan, 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 tan... ¿Tan qué? ¿Tan qué? Tan zapato. Escúchame, no tenés ni vos ni vos. Te pido, por favor. Vete, chico. Es un avión de... No es de... ¿De qué hablan? Wilson Hortelano. Castro. 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 Se quedó grabado el apellido, ¿eh? Sí, el apellido, el físico... No entiendo. La cara. ¿Desde cuándo les gusta hablar tanto de este agente? Desde que llegó. ¿Desde cuándo? Desde que llegó. ¿Qué? ¿Está acá? No, no está acá. Ah. Está allá con María. ¿Crees que sigamos viendo? Total, podemos llevar la taza en la mano, todo lo que quieran. Wilson Castro. Diego Rubiero. ¿Qué? ¿Se conocen? Un toco. Algo. ¿Qué haces acá? ¿No estabas en Londres? Sí, estaba. No estoy bien. Claro, sí, porque si no, si está en Londres y está acá al mismo tiempo, sería como una persona que está en dos lugares. Al mismo tiempo. Es un chiste. ¿Cuándo te vas? Ay, Diego, es un invitado. No le podés decir así cuándo te vas. Como deja el terreno preparado para hacerme el cargo de los únicos Montevideo. No sé cuánto será. Un mes, dos, tres años, qué sé yo. Vemos. ¿Me sigue mostrando María un poquito? Sí, sí. ¿Qué? ¿Perdón? Que anda tranquila. Anda tranquila, María. Yo le sigo mostrando a Wilson Castro el lugar. No, pero si yo le puedo mostrar a Wilson Castro. No, no, está bien, está bien. La verdad fuiste una anfitriona extraordinaria. Te agradezco mucho. No, de nada. Gracias. Bueno. Anda. Sí. Anda. Sí, chao. Anda, chao. Qué lástima que hayas quedado tan resentido conmigo, Diego Rubiard. ¿Te extraña eso? ¿Pero qué esperabas? ¿Que te recibiera con los brazos abiertos después de lo que pasó? ¿Te olvidaste de lo que pasó en Monte Carlo? ¿Recordame? La princesa Sara. No, no, pero escuchame, te hice un favor, Rubiard. Esa chica no era para vos. Ah, ¿no? No, no. Y además, perdón, si vamos a ponernos a pasar factura, recordemos lo que pasó con Cameron Díaz. No, no, no tiene nada que ver porque Cami nunca fue tu novia. Ah, perdón. Tres meses hasta que llegaste vos. No sé qué le habrás dicho de mí con tu sínfula de playboy de cotillón, Rubiard, por favor. Sí, buen intento. Pero siempre me tuviste mucha envidia. Permíteme que me ríe. Hola, querido. ¿Qué tal? Whipson, Diego, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto, felices, acá charlando. Sí, sí, charlando con Rubiard un poquito. Bueno, bueno, me alegro. Alfredo te necesita para una misión. Hay una reunión en la sala central. Ahí voy. ¿Ah, querés que vas a charlar? Ah, y a vos también. Sí, primero puede ir él y después lo puedes ir juntos.